¡Primer día de la semana y ya nos sentimos golpeados! ¿Y ahora qué? Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, en Noticiero Digital de Cato Media, veamos los titulares Perdió Chito, en perfecta sincronía con lo que somos como país, Chito dio lo mejor, pero terminó golpeado y con la casa asaltada, Ecuador es Chito Pavel Multado, el contencioso decidió sobre la inflexión electoral de Pavel Muñoz, tiene que pagar 9 mil dólares, pero igual va a apelar Se encarecen los almuerzos, el aumento del Ibarra que el almuerzo popular suba de precio, así lo dicen quienes los venden También fueron los Oscars, pero eso no fue tan importante como lo que está pasando con la princesa Kate Comenzamos la semana tristes El sábado, Marlon Chito Vera peleó por el título mundial de peso gallo en la UFC El chonero de 31 años venía con todas las expectativas, puesto que ya le había ganado a su rival, Sean O'Malley, la última vez que se enfrentaron No obstante, en un estilo muy ecuatoriano, Chito quedó completamente golpeado, aguantando un rodillazo brutal en la cara que nos dolió hasta nosotras Pero como si la cosa no pudiera ponerse más ecuatoriana, Chito perdió la pelea, el mismo día que le asaltaron la casa Desde hace tiempo no sentíamos tanto nivel de identificación con un deportista ecuatoriano Fuerzas Chito, seguramente en la próxima tendrás una nueva oportunidad Eso sí, no nos olvidamos de los salados que fueron a la pelea, los tenemos fichados Pero basta de decepciones deportivas, hablemos mejor de cosas importantes Eso es mucho muy importante Pavel Muñoz, alcalde de Quito, fue sentenciado por la infracción electoral de hacer proselitismo para la candidata de su partido La denuncia que buscaba la destitución del alcalde en funciones finalmente tuvo su sentencia En vez de destituirlo, el tribunal contencioso electoral decidió multarlo con 9.200 dólares y desde luego Pavel reaccionó Pero lo que corresponde en este momento es buscar la apelación de una decisión que nos parece injusta Me parece que es un precedente pero terrible Ya vamos a ver, primero, cuántos alcaldes, cuántos prefectos, cuántos presidentes de junta tuvieron alguna participación Cuántos salieron en fotos con el actual presidente de la república ¿A quién va la sanción? Al alcalde de Quito Digan la verdad, porque les cae mal, porque dicen que no le represento a unos pocos Mañana pasado el presidente de la república está convocando a una consulta popular Pero mañana seguramente el presidente de la república dirá Vote a favor de estas preguntas porque yo las he puesto en conocimiento del pueblo ecuatoriano Para que puedan apoyar tales elementos de la política pública Y le van a destituir, le van a bultar Ojalá no estén juzgando con doble rasero Lo que quieren es que acalle mi forma de pensar Que no crea en las cosas que creo Que no trabaje de la forma en la que trabajo Y esto no puede pasar, eso es atentatorio contra la democracia Lo gracioso es que ya hay una movida completamente espontánea Que busca ser una vaca entre ciudadanos para pagar la multa Ya, 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 sí, sí, ya te vimos Oye mamá, mira lo que sé hacer parado de manos Ya te vi Homero, es muy bonito Pero bueno, ¿quién tiene hambre? Pues yo sí Si no tienes ahorita la tendrás después Más aún cuando te enteres de esto Los almuerzos van a subir de precio A partir de abril el precio de los almuerzos en la calle podría incrementarse No solo por el alza del impuesto al valor agregado, IVA Del 12 al 15%, sino también por la inflación de varios alimentos Que ha elevado los costos para los restaurantes de hace varios meses Por lo que es probable que el alza de precios de los almuerzos Supere los 3 puntos porcentuales que incrementarán el IVA Así es amigo, capaz es hora de considerar levantarse más temprano A cocinar su cualquier arrocito con gafas Mami, tengo hambre Pero si acabas de cenar, querido Pero aún así tengo hambre Pero cerremos con lo curioso del fin de semana Fueron los Oscars y como siempre hubo cosas que pasaron Que hicieron que la noche fuera icónica Desde el adorable perro Messi aplaudiendo Hasta John Cena presentando un premio Naked Naked Joder, esto si es cine Pero ni el Oscar a mejores efectos especiales O a mejor guion adaptado Podía predecir que la historia que nos mantendría en vilo Tendría que ver con la familia real británica Es que verán, la princesa de Gales, Kate Middleton Está desaparecida de la vida pública desde el 17 de enero Cuando fue vista por última vez Muchas teorías han ido y venido Se sabe que la princesa tuvo una intervención quirúrgica Aunque no se especifica de qué En todo caso, la teoría más difundida en internet No estamos bromeando Es que la princesa se hizo un levantamiento de glúteos brasileños En español, un levantamiento de po... En todo caso, la cosa empeoró cuando la casa real difundiera esta foto por el día de la madre Y luego las agencias la borraron porque se dieron cuenta que estaba trucada Alimentando aún más las teorías de conspiración En todo caso, pónganse pilas que nosotras sí somos reales Denos los likes, mírenos en el rojo Y que siempre sean celebrados así como este perrito ¡Gracias! 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 Un gran abrazo y nos vemos mañana